Estos son tres datos que quizás desconocías de la llegada de Trujillo al poder en el 1930. Trujillo ganó, ok, pero tenía vicepresidente. Sí, su vicepresidente constitucional de la República Dominicana fue el abogado y político Juan Rafael Estrella Ureña, quien trabajó junto al dictador durante el periodo del 1930 y 1932. Sí, también antes solo duraban dos años en el gobierno. Estrella Ureña conspiró con Trujillo y otros dirigentes a la caída del gobierno de Horacio Vásquez. Trujillo ganó sin oposición. Al ser jefe del ejército nacional y candidato presidencial, muchos tenían miedo de presentar su candidatura. Así que Trujillo ganó sin ningún otro partido que le hiciera el frente y con cerca de un cuarto de millón de votos. Algunos países no reconocieron el triunfo. La última y número tres es que cada candidato en la política trata de usar alguna canción o ritmo musical para caracterizar su campaña. Trujillo eligió el merengue típico para amenizar su campaña presidencial, algo que molestó a muchos en aquella época porque, según la prensa, este ritmo no había calado en los sectores de la sociedad, porque lo consideraban música africana y vulgar. Soy Brian Brea y estos fueron detalles de acontecimientos que posiblemente no sabías.